Jorge Brito y Martín de Michelis siguen ejerciendo una importante influencia en el mercado de fichajes de River Plate y ahora la preocupación se centra en la lesión de Gonzalo Martínez. En un momento en el que nadie lo esperaba, Pity Martínez, que luchaba por asegurarse un lugar en el equipo titular, sufrió una rotura de ligamentos cruzados, que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo estimado de entre 6 y 8 meses. A raíz de este infortunio, de Michelis busca alternativas para River y uno de los extremos que pretende considerar como reemplazante es Franco Servi, actualmente en el Celta de Vigo, de España. Luego de manifestar interés por Servi en 2023, Martín de Michelis incluyó al jugador en la lista de opciones para cubrir la vacante dejada por Pity Martínez. Por lo tanto, las negociaciones deberían comenzar en los próximos días en River Plate. Sin embargo, el club se enfrenta a la competencia de Franco Servi. El interés de River por Franco Servi no es fortuito, pues ya había mostrado interés por el jugador en 2023. Además, la necesidad de sustituir a Pity Martínez y, posteriormente, a Ezequiel Barco, refuerza la importancia del lateral en la plantilla de River. Ante esta perspectiva, River Plate buscará fichar a Servi procedente del Celta de Vigo, aunque son conscientes de que otros clubes argentinos, como Boca Juniors y Rosario Central, también han manifestado interés por el jugador. La competencia por la contratación promete ser feroz. El escenario actual lleva a River a poner sus ojos en España, donde de Michelis apunta a reforzar el equipo tras la lesión de Gonzalo Martínez. La búsqueda de Servi es un intento de cubrir el hueco dejado por el Pity y también preparar el terreno para futuros cambios en la plantilla, como la posible salida de Ezequiel Barco. En definitiva, la influencia de Jorge Brito y Martín de Michelis en el mercado de fichajes de River Plate sigue siendo evidente, y la lesión de Gonzalo Martínez desencadenó una serie de movimientos para reforzar al equipo. La búsqueda de Franco Servi se destaca como una respuesta inmediata a las necesidades del equipo, mientras la feroz competencia demuestra la relevancia del jugador en el panorama del fútbol argentino. El desarrollo de las negociaciones en los próximos días será crucial para definir el futuro del extremo en el fútbol argentino y, más concretamente, en River Plate.